Hola, soy Julia González Álvarez, la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela y antes de pasar a presentaros las titulaciones de grado que impartimos en esta escuela, quisiera haceros una breve presentación del centro. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería fue inaugurada en el año 2003, es el centro docente más nuevo de la USC, pero al mismo tiempo es uno de los centros más activos y más productivos de esta universidad. En cuanto a la oferta académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ofertamos titulaciones en dos áreas, la ingeniería informática y la ingeniería química. Y voy a comenzar por presentaros los títulos en el ámbito de la ingeniería informática. Comenzamos con estudios de grado, impartimos el grado de ingeniería informática y el doble grado de ingeniería informática y matemáticas con una duración de 4 y 6 años respectivamente. Finalizados los estudios de grado, tenéis la opción de acceder al mercado laboral o bien continuar con estudios de máster. En la ETS impartimos tres másters interuniversitarios, el de computación de altas prestaciones, el de tecnología de análisis de datos masivos, Big Data, y el máster en visión por computador, con una duración de entre 1 y 1,5 años. El último nivel académico serían los estudios de doctorado. Tenemos el programa de doctorado de investigación en tecnologías de la información que coordina el departamento de electrónica y computación, estudios que tienen una duración de entre 3 y 4 años. En cuanto a los títulos en el ámbito de la ingeniería química y ambiental, comenzamos con el grado de ingeniería química con una duración de 4 años, finalizado este grado. Si optamos por continuar con estudios de máster, tenemos dos alternativas, el máster en ingeniería ambiental y el máster en ingeniería química y bioprocesos, con una duración de entre 1 y 1,5 años. Y en el último nivel académico tendríamos el programa de doctorado de ingeniería química y ambiental, coordinado por el departamento de ingeniería química. En cuanto a las instalaciones de la ETS, está situada en el campus Vida de la universidad. Tenemos tres edificios, el de docencia e ingeniería química, que están unidos, y el edificio Monte de la Condesa, donde también se imparte parte de la docencia. Es importante destacar nuestra fuerte relación con dos centros singulares, libres en investigación y transferencia de tecnología, donde un número significativo de profesores y profesoras de la ETS desarrollan su labor investigadora. Estos son los centros singulares, CRETUS y CITIUS, también situados en el campus Vida. Ahora os voy a presentar una panorámica de algunas de las instalaciones de la ETS. Aquí podéis ver dos de las aulas de docencia expositiva y de seminario. Una obra informática, la planta piloto, donde disponemos de algunos equipos industriales a pequeña escala. Un laboratorio de prácticas, en particular de la materia, el laboratorio de transporte de fluidos y transmisión de calor delegado en ingeniería química. La biblioteca del centro. Nuestro salón de actos. Y uno de los espacios de trabajo para el alumnado. Otro aspecto que quiero destacar es la fuerte relación que mantiene el centro con las empresas del sector. Esta relación se materializa en un plan de visitas técnicas a empresas que llevamos a cabo desde los primeros cursos, con el fin de poner en contacto al alumnado con el sector empresarial. También tenemos un amplio número de convenios con empresas en las que el alumnado de nuestros títulos puede realizar prácticas. El alumnado también tiene la oportunidad de cursar parte de sus estudios en otras universidades a través de un amplio número de convenios que hemos establecido con diversas universidades españolas, europeas y de otros países del mundo. Y ya para terminar, quisiera presentar algunas evidencias de la calidad de las titulaciones que impartimos. Es de destacar que tanto el grado en ingeniería química como el máster en ingeniería química y bioprocesos han conseguido una acreditación internacional por la institución de ingenieros químicos, AICEMI. AICEMI es una organización profesional para ingenieros químicos, bioquímicos y de procesos que ha evaluado más de 200 programas en todo el mundo, lo que coloca a nuestros graduados en una posición destacada frente a los titulados de otras universidades. Por otra parte, el máster en ingeniería ambiental ha sido uno de los tres másters que han conseguido la mención de excelencia del sistema universitario gallego en su primera convocatoria del año 2020. Hola, mi nombre es Anosca Mosquera y soy la coordinadora del grado en ingeniería química de la Universidad de Santiago de Compostela y os voy a presentar esta titulación que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Para contextualizar esta presentación, quiero empezar diciendo que la ingeniería química es un área de conocimiento en la cual se aplica de forma general la química a los procesos industriales, incluyendo también procesos físicos y biológicos. Además, actualmente presenta una gran componente ambiental que aplica a los procesos industriales con el fin de minimizar sus impactos negativos. La ingeniería química se centra en la industria de procesos, los cuales aborda desde el diseño, evaluación, optimización hasta la operación en sí misma de las plantas industriales. Es también un objetivo de la ingeniería química la mejora de los procesos industriales mediante el diseño de nuevos materiales y tecnologías a través del desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Dentro del ámbito del ingeniero químico está también el desarrollo de procesos para tratar aguas residuales, emisiones gaseosas y residuos sólidos. La ingeniería química está reconocida a nivel mundial. Como ejemplo, en los Estados Unidos, anualmente, se presenta la oferta laboral para ingenieros químicos de cada estado. Aquellos estados con un desarrollo industrial superior presentan, lógicamente, más demanda de personas graduadas en esta área de conocimiento. Este reconocimiento internacional se materializa, entre otras cosas, a través de la difusión del conocimiento y desarrollo en el ámbito en diversos foros, como son las publicaciones especializadas, como la revista Chemical Engineering y, a nivel nacional, la revista Ingeniería Química. Aunque en Galicia no tenemos un tejido empresarial muy desarrollado, nuestros egresados se encuentran en trabajo en empresas como Repsol, del sector del petróleo, en empresas de producción de energías renovables, como Bietanol Galicia, en empresas del sector de la producción de alimentos, como es el sector de las conservas de pescado, que es uno de los más importantes en Galicia. O también en el sector ambiental, como puede ser el del tratamiento de aguas residuales o el tratamiento de residuos sólidos. Además, existe demanda de nuestros titulados en el sector de la industria farmacéutica. Como ejemplo, os presento tres ofertas de trabajo para ingenieros químicos en la empresa Lonza en Oporriño. Pero, ¿cómo es la Ingeniería Química que se imparte en la OSC? Estas se encuentran entre las 45 ofertadas en toda España. Es una profesión regulada que provee las atribuciones profesionales de Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial. El plan de estudios tiene una duración de cuatro años para el grado en un sistema de cuatro más un año. En los cuatro años del grado, divididos en dos semestres, cada uno en la Ingeniería Química de la OSC se imparten materias que corresponden a tres grupos. Unas materias de formación básica, común a todas las titulaciones en Ingeniería, Física, Matemáticas, Químicas Variadas, etc., al comienzo de los estudios. A continuación, las materias específicas de la rama industrial, termodinámica aplicada a la Ingeniería Química, transmisión de calor, etc. Y, para finalizar, un grupo de asignaturas correspondientes a los contenidos específicos de Ingeniería Química, como la Ingeniería de la Reacción Química y de Procesos, etc. Además, hay materias optativas que se agrupan para dar al grado una orientación ambiental o de proceso. Y el grado termina con la elaboración del trabajo fin de grado. En esta titulación existe una materia, aula profesional, con un itinerario de prácticas en empresa y otro itinerario de cursos en los que los alumnos pueden adquirir competencias complementarias a las que suministra el grado, por ejemplo, en seguridad o habilidades personales. Cada curso y en cada semestre, el alumnado puede cursar al menos una materia en inglés, ya que los grupos se duplican impartiéndose dicha materia por duplicado en grupos de castellano e inglés. Una pregunta frecuente que nos suelen hacer es, ¿cuál es la diferencia entre la Ingeniería Química y la Química? Para ilustrar la diferencia y habiendo visto el plan de estudios del grado en Ingeniería Química, si ahora revisamos el del grado en Química, vemos que las materias son fundamentalmente materias de Química. Solo al final del cuarto curso podemos ver alguna materia que tiene que ver con la Ingeniería Química. Por tanto, las diferencias son evidentes. Por lo que se refiere al grado en Ingeniería Química, quiero resaltar que como resultado del trabajo de todas las personas involucradas en el grado, se ha conseguido la acreditación de la Institución de Ingenieros Químicos Ikemi, Institution of Chemical Engineers. Ikemi es una institución del Reino Unido que acredita por todo el mundo estudios en Ingeniería Química que responden a unos estándares de calidad, facilitando por tanto la movilidad de los estudiantes entre estas instituciones y también su acceso al tejido empresarial. Esta acreditación es un reconocimiento a la calidad no solo en cuestión de contenidos, sino también de metodología docente, evaluación y formación global del alumnado. En España, solo otra universidad y la de Santiago tienen acreditado su grado en Ingeniería Química. En el caso de la USC, también tenemos la acreditación para el Máster en Ingeniería Química y Bioprocesos que es el único máster acreditado en España. De este modo, los titulados pueden acceder a la categoría profesional de Chartered Engineer que define a una persona con el grado en Ingeniería Química que ha adquirido el mayor nivel de competencia profesional a través de una formación y seguimiento de su experiencia en la práctica profesional. Además de adquirir los conocimientos suministrados por las distintas materias que conforman el plan de estudios, en la ECE, el alumnado está expuesto a un ambiente que tiene como objetivo favorecer el aprendizaje de calidad para su futuro desarrollo profesional. En el centro hay disponibles para el grado cinco laboratorios completos especializados en materias de Ingeniería Química. Uno de ellos es una planta piloto donde se trabaja con equipamiento de tamaño piloto cuya operación se aproxima más a la que se puede llevar a cabo en la industria. Además, ofrece un ambiente estimulante de trabajo y una oferta limitada en el número de plazas que favorece la atención del alumnado por parte del profesorado. Todo esto ayuda a mantener la tasa de abandono en niveles bajos. El centro dispone de aulas de trabajo para los alumnos donde se pueden reunir y realizar tareas cooperativas. Por otro lado, desde la ECE se estimula la movilidad del alumnado tanto nacional como internacional, que se traduce en una serie de convenios de intercambio como el Erasmus y SICUE con otras universidades europeas y nacionales para recibir estudiantes de otras universidades y también para que los alumnos de la USC realicen un semestre o un curso completo en otra universidad. Con el fin de exponer al alumnado al ambiente industrial, que podrá ser donde desarrollen su carrera laboral en el futuro, en cada semestre de cada curso se realiza una visita técnica a una empresa que tenga relación con una o varias materias de las que se están impartiendo. Esta actividad es de gran importancia para que el alumnado pueda familiarizarse con la operación de las plantas industriales y tenga la oportunidad de obtener información de primera mano del personal de la empresa sobre las peculiaridades del funcionamiento de la misma. Para ello, la ECE ha firmado un número importante de convenios con empresas de diferentes sectores industriales en la Comunidad de Galicia fundamentalmente. Con todas estas actividades, se pretende aportar al alumnado una formación inicial que luego desarrollará en los distintos niveles de formación a los que acceda durante toda su vida profesional, en la que la formación continua debe ser un objetivo, como indican las diferentes acreditaciones externas existentes. Por tanto, la formación en Ingeniería Química provee al alumnado de un amplio abanico de posibilidades para desarrollar su carrera laboral. Para conocer la situación de la titulación en comparación con las de otras universidades, se dispone de una serie de rankings. Uno de ellos es el Ranking Mundial de Universidades QS, que evalúa a las universidades en global y sustitulaciones en particular, ordenándolas de mayor a menor valoración en función de una puntuación obtenida a partir de cuatro indicadores, reputación de la institución entre académicos y empleadores y dos indicadores de calidad de la investigación. La USC en global no se encuentra en un puesto destacado. Sin embargo, el grado en Ingeniería Química comparado con los otros grados en Ingeniería Química de España sí se encuentra en un lugar destacado, aun teniendo en cuenta que el número de profesores suele ser siempre inferior al de las universidades que están por encima de él. Otros indicadores de interés son la nota de corte, que en este último curso fue de 9,46 puntos, y el hecho de que en el ranking que hace el diario El Mundo anualmente de todos los grados de Universidades Españolas, el grado en Ingeniería Química de la USC se ha situado entre los cinco primeros puestos por decimoquinto año consecutivo. Para finalizar, quiero hablar sobre la empleabilidad de los egresados en Ingeniería Química de la USC. Una encuesta realizada en el año 2017 a alumnado que terminó el grado en el curso 2013-2014 indicó que el 66% buscaron trabajo relacionado con la titulación y de ellos el 80% lo encontraron. Les llevó 11,5 meses de media a encontrar el trabajo. El 83% de ellos continúa trabajando, 90% de mujeres y 77% en el caso de los hombres. El 82% desarrolla labores específicas de su titulación. Y a modo de conclusión, el 100% del alumnado que volvería a graduarse en Ingeniería Química lo haría en la USC. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, no duden en contactar con nosotros en el correo que indico, revisar la página web del título, acceder al Twitter del Departamento de Ingeniería Química o hacerme las preguntas en la sesión de las jornadas. Gracias. 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 Gracias.